Nosotros nos convocamos a los ministerios, a la gobernación, a las alcaldías que compren productos nacionales, que compren productos hechos en Bolivia. No así como están comprando en alguna alcaldía, hemos escuchado que están comprando productos chinos y lamentable a altos costos. Y los artesanos estamos siendo deslocalizados de todos los sectores, en especial los carpinteros. Por ese motivo nosotros nos encontramos en estado de emergencia y convocamos al Ministerio de Desarrollo Productivo que vea alternativas para que los artesanos en las diferentes instancias de la administración pública compren productos bolivianos para que estos compañeros desempleados puedan generar trabajo, divisas y mejorar las unidades productivas. Y también queremos una reactivación productiva al sector productivo de los carpinteros.